¿Perro qué le pasó? Compa, mi novia me vio con otra Dígame qué hago ahora No sé qué decir Niega, lo que le diga lo niega Que ella se lo está inventando Y que está loca ya Uff perrito, excelente idea, no se me ha ocurrido Para enredar la gente, póngame, ¿oyó? Vamos ¿Qué quiere? Pues hablar con usted para arreglar las cosas ¿Para qué? Si ya me di cuenta que usted es igual a todos los hombres Así igual de perro y bien Muchachos No es cierto, eso que me está diciendo Yo soy un hombre muy serio en esta relación ¿Ah, sí? ¿Y esta foto qué? La foto No es cierto No es cierto